A través de una manifestación realizada por los trabajadores del Hogar de Cristo en Talca, se conoció que la institución benéfica tomó la determinación de cerrar la residencia del adulto mayor que administra en la capital regional, ubicada en calle 2 Norte con 7 Poniente, atendiendo una nueva política social de la institución y que dice relación con una atención ambulatoria. El 11 de noviembre nos informaron del cierre de 17 programas del Hogar de Cristo. De esos 17, 7 corresponden a la residencia del adulto mayor. Una de ellas, la que está a mi espalda, donde aquí viven 35 adultos mayores, 14 mujeres, 21 hombres. El mal longevo tiene 90 años y esa es nuestra preocupación. ¿Qué va a pasar con ellos después de octubre del 2023, que es cuando está programado el cierre? La preocupación es el destino de los adultos mayores, que pese a no tener una red de apoyo fuerte y estable, existen vínculos con sus familias, lo que se perderá al ser reubicados en otras residencias del país. Situación que mantiene preocupados a los trabajadores, que pidieron ayuda para lograr un mejor futuro para este grupo de adultos mayores. Desde el punto de vista de la surumental hoy día, sacarlos de acá, reubicarlos en otras ciudades, porque no los van a poder reubicar acá en la región del Maule, van a ser reubicados, tal como decía Marisol, pasó en el 2020 que de Valdivia se trajeron personas acá, donde la posibilidad de que las familias puedan ir a ver a estos adultos mayores va a ser, si hoy día es escasa, va a ser cero si son trasladados a otros puntos del país. Y también el daño que se les va a producir en términos de adaptación, son adultos mayores que hoy día están con enfermedades, que están postrados, que no son 100% funcionales y que están acostumbrados a vivir en este hogar. La autoridad comunal comprometió su apoyo en buscar el mecanismo en el que el municipio pueda aportar con soluciones o ser parte de ella para evitar que la residencia desaparezca de la ciudad.